Mi alma abraza la esperanza de volar, de viajar por el espacio y poder aterrizar sobre una bandera blanca, donde se duerme el dolor y volver a pintar los sueños con color. Lo que hay dentro de mi mente nadie lo puede controlar. El corazón de la gente no se puede encarcelar, por mucho que las cadenas aten sus pies y sus manos. El repudio le condena que apague a nuestros hermanos. El ser libre forma parte de nuestra equidad. Por eso no descansamos de luchar. Por libertad. Llevamos la vallamesa en un corazón tatuado. De promesas que se han roto. Entre sueños desvelados. Ni en afrenta ni en oprobio viviremos su vida. Por esos que se han marchado. Y los que han permanecido. Por los que de una balsa al estrecho se lanzaron. Buscando un mundo mejor. Pero que nunca ha llegado. Adelante caminamos de la mano de la fe. Y no nos desanimamos. Aunque aún no se ve. El día que alce el vuelo esta nuestra isla hermosa. Adelante que la patria siempre contemple cuyos. El arte vence donde la política fracasa. Y se eleva por encima del odio y las amenazas. El arte atraviesa el pecho de la bestia sin piedad. Mientras el pueblo declara. Una patria. Una patria. Una patria. Libertad. 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 ¡Gracias por ver el video!